Hey chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, yo estoy muy bien Bienvenidos a unas citas que os traigo hoy Muy buenas, buenísimas En serio, estas son bastante buenas Son de calidad, espero que te guste Recuerda dame un fuerte like, suscríbete Por favor, suscribiros, necesitamos llegar A los mil suscriptores, mil Mil suscriptores, a lo mejor subo hasta un video más diario Si me motivo, pero mil suscriptores Suscríbete si no te has suscrito Que tenemos que llegar antes de acabar este mes A ver si lo podemos conseguir, nos quedan 300 chavales 300, recuerda también puedes seguir En Instagram, aquí te lo dejo y nada Un besito y adelante con el video Buenas Buenas noches, bienvenida Para mi el sexo O sea, no es el 100%, sino el 200% Bueno, a esta chica pues el sexo Es el 200%, yo te soy Sincero, a mi el sexo me suda la p*** No a ver, no me suda la p***, es importante Pero yo creo que hay cosas más importantes En la vida, como es la actitud El carácter, el cómo es esa persona No, porque el sexo, claro No es todo, a no ser que seas tan informada como tú Yo es una cosa que necesito diariamente Por no decir a cada rato Eh, tengo que tenerlo O sea, si yo tengo una pareja Tengo claro que esa pareja me tiene Que aguantar, por así decirlo ¿La gente se oye cuando va a este programa? O sea, ¿tú te das cuenta que tus amigos Tus padres y toda España entera Te ve 47 millones de personas? No sé, si te han dado cuenta Pero te ve todo el mundo Yo creo que hay cosas que son íntimas y personales Una cosa es hacer la bromita Otra cosa es aquí abrirse al mundo entero De piernas, por favor Me encanta el sexo al 200% Venid, venid los tíos Dicen 10, por favor O sea, si está conmigo ya sabe las consecuencias Yo lo dejo muy claro Quiero que te definas, a ver, ¿cómo eres? Eh, adicta al sexo Cariño A ver, es que normal que Carlos Obrera se quede como de piedra Yo me quedaré de piedra Es que adicta al sexo No sé Simpática, alegre, chicharatea No sé Curiosa Habladora No sé Me gustan los perros No, adicta al sexo Esta va a lo que va Esto es lo primero que me dicen Sí, de entrada Quieres adicta al sexo Pero ¿qué nivel de adicción tienes que ver? ¿Qué es lo primero que me suelta? Siempre pienso en ello ¿Siempre? Esta no busca el amor Esta busca una gran c***a Ya, es que así lo digo Esta chica no tiene más luces, ¿no? Tiene menos luces que un cayuco Si no sabes que es un cayuco Búscalo Un poco de cultura general, amigo Y necesito, si no es 24 horas Por lo menos 16 ¿Diario? Sí ¿De sexo? Sí Carlos Obrera no es gilipollas No le dice eres gilipollas Le está mirando a decir Qué fantasma eres Casper es menos fantasma que tú Una cosa es exagerar Pero otra cosa es 16 horas No sé Tendrás que ir a trabajar A ver a tus familiares A, no sé Hacer las compras No sé Más cosas Aparte de chingar, ¿no? Yo necesito una persona Que me aguante al 100% Que si yo quiero sexo Por la mañana A la madrugada O al mediodía O en la noche Que sí O sea Que no me diga que está cansado O cualquier cosa A ver, eso sí Eso vale Vale, sí Pero no 16 horas chingando Eso lo puedo entender, ¿no? Cuando te apetece Tal Ay, mira, me apetece Ahora Me despiertas Yo estoy soñando Y de repente Pues mira Ahí el morbito ¿Sabes? Lo podemos entender Pero 16 horas 16 horas Ni de coña Porque ya he tenido relaciones así Y no es de mi agrado Para eso es mejor estar sola Pues no, tampoco es eso La vida es algo más Las personas somos algo más Somos algo más Y una banana Y una almeja Creo yo, no sé A lo mejor esta chica no No piensa en nada más ¿Y qué buscas? ¿Cómo? Un chico negro Lo primero Mientras sea negro Y buen físico Me da igual ¿Por qué? ¿Por qué? Esta no ha venido a buscar el amor Otra que no viene a buscar el amor Yo creo que en vez de First date First loco ¿Sabes? Increíble La verdad Flipando No sé Me gusta notar el color de piel O sea Cuando estamos intimando Y esas cosas Vale Pero no es por una cuestión De capacidades ¿No? Sí, no Aparte que En sí digamos Son más cariñosos Más Sí Cariñosos Cariñosos los huevos Que tengo yo aquí abajo Que podemos hacer Tortilla española Cariñosos mis cojines Lo que esta quiere Es un buen rabo Un buen rabo negro Gordo ahí Venado enorme Y si duele mejor ¿No? Flipante Estás atentos Son más pegados Yo soy muy intensa Yo busco algo normal Pero que la sepa usar En el sentido Que sepa dónde tocar Que me haga disfrutar Y que piense en mí No que Todo rápido y ale Hasta luego Busca algo normal Hombre Si me dices Un negro alto Grande Fuerte Que sepa dónde tocar Hombre Un poco más Y un actor porno ¿No? Esta lo que quiere Es un actor porno Africano ¿Te imaginas? Eso ya O sea Ya los africanos La tienen grande Y me quieren un actor porno Pero no africano Una polla Sí, tío Esta quiere esto Yo creo ¿Quieres un negro Una polla muy grande? Tobias dice que no Mira que se lo ha dicho El camarero Nuestro amigo El argentino ¿No? Que sea algo más Que no sexo Pero ella ¿Qué es eso? ¿Algo más que no sexo? ¿Eso qué es? Yo solo conozco el polla Nada más Es increíble, tío Bueno, vamos a hacer otra cita Que es bastante interesante Y graciosa Atención, eh Porque de verdad Las capacidades mentales Que nos encontramos En este programa Son limitadas ¿Quieres tener hijos o...? ¿Tener hijos? Pues pienso que sí Algún día me gustaría Pero... No... Niña, niño ¿Te da igual? Nada igual Porque al final Eso tú no lo decides Hombre, si tengo una niña La voy a llamar como yo No solo hablando un poquito Que es que vamos a hablar Pero es un poquito Que vamos a hacer esta persona ¿Eh? Porque la gente no puede hablar normal No sé Una persona normal No Había una niña, ¿sabes? Ah Habla normal, coño Habla normal Astrid De niño Siempre me ha gustado Perseo Perseo Me suena a perreo No tiene nada que ver Oye, mi miedo Perseo, perreo Suena parecido Aparte de psiquiátricos Que hayan al lado De decirle Creo que hay La casa donde están Todos los tontos Esta mujer La podemos meter ahí Perseo Perseo era un semidios Si, ¿no? Yo no podría Perseo a mi hijo Y mira que me gusta el perreo Y R, que R con el perreo Mío, que pesada Perseo No perreo Y ella es perreo 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 No piensa en nada más No Que cuéntame Tu relación Bueno, es que la gente Humildad cero, ¿no? Lo dejé yo Lo dejé yo Yo lo dejé Fui yo porque Y él La mierda Fui yo Tuve el valor La gente no tiene humildad No sé Lo dejamos los dos No sé Me lo dejó Yo qué sé Cualquier cosa No hay humildad No hay humildad ¿Dónde está vuestra humildad? Él Vivía en Alemania Y yo aquí ¿Él vivía allí ya? A ver, yo lo conocí a él Cuando tenía 12 años Porque es el sobrino De mi cuñado Y... Hostia, es que hay historia Ahí dentro Sí, sí Uf, este se lo huele Este se huele Que está aún Esa enamorada Aún se le ha ido En la tontería Se lo huele Vamos a oler un poquito más Historia larga Y entonces, pues A mí me encantó Después de siete años Yo lo busqué Y me fui a una navidad A mi hermana Y nada ¿Y tu hermana es de Alemania? Mi hermana, sí, vive allí Es que la verdad Me cuentas la historia Entera de tu ex Resúmemela, por favor Que eso no es la vivía Claro, pero no lo dejaste Porque no quisiera Y lo dejaste por... Exactamente Yo no podía dejar Mi estudio a la mitad Ni nada Ni él Se quería venir aquí a España Él sabe de español O sea, yo no sé alemán El amor a distancia No es lo que tiene, señores Nada, haz como yo Coge un vuelo Y luego nada Para nada Pero bueno Al menos me llevo la experiencia ¿Sabes? Toma hostia La hostia me la he llevado Mira que me lo dijo mi madre No vayas a Polonia Que me huele mal Y yo, no, no Todo es perfecto Y luego Toma hostia Pero bueno Son experiencias Tengo 24 años Hombre, la verdad es que Dentro de lo malo Sacamos siempre algo bueno Han pasado ya en dos años Pero claro Yo todavía no lo he terminado De olvidar Creo que no lo tiene superado Al 100% Y eso son cosas Que me tiran Que me tiran bastante Para atrás A mí me ha hablado una tía Voy a comprar una cita De su vez De su no sé qué Le digo Hija, hacemos una cosa Siga hablando con él Me piro, vampirón Que es que yo soy muy rara ¿Sabes? A ver, todos somos raros En verdad Lo raro hoy en día Es ser normal Sí Porque todo el mundo es Todo el mundo tiene sus cosas raras Ojo, lo que me ha sorprendido Este chico Que parecía muy tatuado Muy tal Las apariencias se engañan Señores Muy listo Se le ve intelectual Que tiene más de dos neuronas En cambio la chica A la una no llegamos Ni a la mitad tampoco Pero bueno La verdad es que La cita muy normalita Pero es que hombre La chica Podría haber cambiado de tema ¿No? No hablan siempre de su ex Nacho ¿Tendrías una segunda cita con Astrid? Yo no tendría una segunda cita Porque lo de Que no ha olvidado a su ex Es algo que no 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 es lo que busco Yo busco algo estable ahora Claro es que yo diría lo mismo Ataba por culo Hombre Ataba por culo Aquí viste a conocerme a mí No de tu ex Ataba por culo Hombre ¿Tú Astrid Tendrías una segunda cita con Nacho? No tendría una segunda cita con Nacho Porque pienso que somos personas Un poco incompatibles La forma de ser De pensar Nada así Diferentes No sé qué No hay humildad No decir No bueno No 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 Vamos a ver otra cita Que es una chica que está loca Pero loca de verdad Yo estoy loca O sea yo soy una niña que Es que le da igual todo Me pongo aquí Levanto No soy un baile cualquiera No dios señores Es que me da igual de verdad Loca estás Se te ve en la cara Me da igual lo que opinen de mí O lo que piensen Sí, la crítica es normal Pero escúchame Eso no debe importar a nadie La vida estamos de paso Y vive el momento Carpe diem es mi frase Es típica Carpe diem Carpe diem es mi frase típica Vive el momento Estamos de paso Pero habla normal Habla un poco normal La gente no puede vocalizar Normal A lo mejor tiene su acento Más andaluz Más canario Más tal Pero No me jodas tío Esa no es tu voz Tu voz Si no vi el momento Ahora mismo Nunca se lo voy a pasar mañana Ay si es que eres igual que yo ¿Serio? ¿De verdad? Qué bueno Vamos a decidir Los de este programa A montar chocas Estos cinco Es que es un niño Como debe ser La actitud va a ser buena Es que sí Diga sí Diga sí Abra Cómo habla Que me hace mucha gracia No se hace gracia Cómo habla Yo y Danda No tengo a mi andaluzas Tiene un acento y tal Pero Lo chajera un poco No me jodas bro Lo chajeras un poquito Hemos tenido Un montón de cosas en común Si es que somos como iguales Yo no lo entiendo Pero es que somos iguales No tiene ningún tabú Ninguno Ninguno No lo entiendo Pero somos iguales Pero no lo entiendo Espero lo hayas entendido Es que lo ha entendido bien El que no tampoco Eso a mí me gusta Te gusta ¿no? Coño Promociones en Instagram Juguetes sexuales Escúchame Ya con eso me dices Estás loca perdida Niña A ver Juguetes sexuales Es normal Es que a ver Hay hombres Que la verdad Que en la cama Que lo hace mejor un juguete Con pilas Que tú A ver Lo podemos entender Que esta chica Promociones en juguetes sexuales Pero lo gracioso viene aquí No es que los promociona Es como la droga ¿no? La vendo Pero también me la hago Pues con los juguetes Lo mismo Atención Escúchame ¿Qué tipo de juguetes haces por ahí? Cuéntame un poquillo Los juguetes que te... Cuéntame Tengo muchísimos Tengo por lo menos 8 juguetes... No, 10 10 Tengo 10 No sabe ni cuántos juguetes sexuales tiene 10 ¿Para qué quieres 10? Vale Quiero que las marcas te los den Los prueben Los promociones Pero 10 No sé Regálale alguna A alguna vecina No sé 10 ¿Para qué quieres tener tantos? Increíble al Satisfyer hoy en día Chicas, ya sabéis Y se lleva uno de prueba Para el programa Y le tiene puestos nombres Como si fuera esto un perro ¿Sabes? A ver Lo puedo entender Yo tengo un oso Se llama Toby Pero es un oso de peluche Se le pone un nombre ¿Sabes? Pero a un consolador ¡Ay, amigo! Las nifadas Que no Que aquí se nifa la gente Dos y ta A ver que me lo expliquen ¿Tú lo probarías alguna vez? Yo nunca he probado nada Nunca Pero... No, en plan... Yo no me cierro nada Como te digo Si hay mente abierta Y cualquier locura La probaría En el coído Igual La probaría, ¿eh? Te imaginas Le meto el condicionador Por el culo A ver si lo probaría Este... Este mucho bla bla Pero luego... ¡Oh, oh, oh! No puede ser Estos chicos Con mentes cerradas, ¿no? No Tampoco una chica De mentes cerradas Uy, estos dos, ¿eh? Como el chico No lo haga bien Ella no te preocupes Tiene 10 pretendientes más Con nombres cada uno Los 10 satisfayers esos Así que es pa' bien, amigo, ¿eh? Bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Es bastante largo Déjame un like Suscríbete A ver si podemos llevar Los mil suscriptores Por favor No queda nada 300 suscriptores Nada Suscríbete, dale like Sígueme en Instagram Y... Un besito Y hasta el próximo vídeo Chau 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 Gracias.